Las regiones del gran invisible Y por otra parte Jesús no había hablado a sus discípulos de la total expansión de todas las regiones del gran invisible y de los triples poderes y de los 24 invisibles y de todas sus regiones y sus aeones y sus órdenes ni de cómo éstas se extendieron esas que no son las emanaciones del gran invisible y de sus no generados y sus autogenerados y sus generados y sus dadores de luz y sus impares y sus regidores y sus autoridades y sus señores y sus arcángeles y sus ángeles y sus decanos y sus servidores y todas las casas de sus esferas y todas las órdenes de cada una de ellas La total expansión de todas las regiones del gran invisible en la aurora de cualquier creación cósmica resulta extraordinaria El adepto debe conocer todas las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos y del modo como éstas se expanden en la aurora de la creación En estas regiones moran los aeones y sus órdenes sagradas que son las emanaciones de lo divinal incognoscible e inmanifestado Los treinta aeones pleromaicos surgiendo por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas del pro-padre resplandece Los treinta aeones surgen en la aurora de la creación Los triples poderes, la ley del tres, las tres fuerzas primarias de la naturaleza, del cosmos son indispensables para crear y volver nuevamente a crear Las tres fuerzas son, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, padre, hijo, espíritu santo, fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra Cuando estas tres fuerzas fluyen en direcciones distintas no pueden realizar ninguna creación Para que surja una nueva creación estas tres fuerzas primarias deben reunirse en un punto dado Los triples poderes y las veinticuatro invisibles están presentes en la aurora de cualquier creación cósmica Fuerzas positiva, negativa y neutra Trabajo intenso en la gran obra Forman un todo único Y los veinticuatro ancianos Trabajan incesantemente en el zodíaco Dentro del cual palpita nuestro sistema solar Del resplandor de la luz El rayo de las eternas tinieblas Surgen en el espacio Las energías despertadas De nuevo en la aurora del gran día El uno del huevo El seis Y el cinco Después el tres El uno El cuatro El uno El cinco El doble siete La suma total Y estas son las esencias Las llamas Los elementos Los constructores divinos Los números Los que no tienen cuerpo Y los que si los tienen El hombre divino La suma total Del hombre divino Emanan las formas Las cispas Los animales sagrados Y los mensajeros De los sagrados poderes Dentro del santo cuatro Así Sucede siempre En el alba De toda creación cósmica Del gran invisible Emanan también Los no generados Así mismos Es decir Aquellos Que aún no han llegado Al nacimiento segundo Del gran invisible Emanan los autogenerados Aquellos que trabajaron Con los misterios del sexo Y llegaron al nacimiento segundo Del gran invisible Emanan los discípulos De los autogenerados Generados Generados también Del gran invisible Emanan los discípulos De los generados Por sí mismos Y sus dadores de luz Y sus impares Y sus regidores Y sus autoridades Y sus señores Y sus arcángeles Y sus ángeles Y sus decanos Y sus liturgos Y todas las casas De sus esferas Respectivas Y todas las órdenes Esotéricas De cada una De ellas